Che, ¿y esto? ¿Por qué no vendés el smoking? No, che, eso no. No, viejo. Vos sabés el cariño que tengo por esta prensa. Después nos sacamos. No, me doldría separarme de él. En la historia de mis mejores aventuras de amor, él fue el testigo fiel. Cuánta pebeta linda se afirmó en ese brazo, en las vueltas de un tango. Cómo sintió ese smoking en la tigre de mi corazón, apresurado por las emociones del primer beso. Separarme de él sería como si me arrancaran un pedazo de mi vida. Che, ¿qué le vas a hacer? No, querido, nunca me separaré de él. Viejo smoking de los tiempos en que yo también callaba, cuánta papusa agaraba en tus solapas, norón. Solapas que con su brillo parece que encandilaban, y que donde iban sentaban mi fama desigoló. Yo no siento la tristeza de saberme derrotado, y no me amarga el recuerdo de mi pasado plenedor. No me arrepiento del vento, ni los años que he tirado, pero lloro al verme solo. Sin amigo, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegreza el resto de mi vivir. Va a saber que un día de esto te voy a poner de almohada, y tirado en la cacerera me voy a dejar morir. Viejo smoking, cuántas veces la milonguera más papa, el brillo de tu solapa, de tu quejane, mi hermano ya. Y el viz de planeta de guapo, cuántos llantos te mojaron, cuántos taitas envidiajaron, mi fama desigoló.